Temprano este lunes la lluvia caía con fuerza en Concepción. Los penquistas con paraguas se trasladaban a sus lugares de trabajo para hacer frente a los 79 milímetros de agua caída registrados desde la madrugada del domingo. Claramente los efectos del sistema frontal no se dejaron esperar. En Plaza Perú hubo este accidente que involucró a dos vehículos con un lesionado. Dado que las condiciones no mejorarán hasta este jueves, se decretó alerta amarilla en el Bío Bío. Hemos decretado alerta amarilla, estábamos en alerta temprana, hemos decretado alerta amarilla, toda vez que esperamos que las lluvias tiendan a ir declinando durante las próximas 70 horas, no obstante el día miércoles debiéramos, hacia fines del día miércoles debiéramos tener nuevas lluvias que debieran prolongarse durante el día jueves. Ya de día el sistema frontal mostró con claridad sus efectos. Una pareja del sector de Paicaví con pasaje El Carmen sufrió el desprendimiento del cerro sobre su hogar, quienes fueron evacuados con ayuda de bomberos. A las 7 de la mañana se mandaba abajo el cerro y ahí no pudimos salir para afuera. Se vino el cerro abajo, nosotros estábamos recién levantándolo, así que se vino abajo y mis perritos quedaron encerrados ahí. Y el sector agüita de La Perdiz también fue afectado por el mismo fenómeno, al ceder uno de los muros de esta casa. Bueno, se derrumbó un muro que había acá hecho, que mi hermano lo hizo con mucho sacrificio para sostener la tierra, pero en vista de las consecuencias de que el tiempo y también donde estaba en un alto, no se pudo, no sostuvo la tierra. Y en Lota nuevamente el hospital fue víctima de la lluvia y resultó con inundaciones en sus dependencias. En el caso de Lota en particular, a los cortes de tránsito que hay, hay un problema particular, porque nuevamente ha habido inundación del hospital de Lota y en la zona céntrica hay anegamiento de calles. Entre 40 y 50 milímetros más de agua caída se esperan al finalizar este lunes, mientras que el sistema frontal se mantendrá hasta el jueves, eso sí con menor intensidad. No vamos a tener lluvias mayores de lo que tuvimos en las últimas 24 horas, pero sí son lluvias que caen sobre un territorio que ya está con niveles de saturación importantes, por lo tanto, por eso también es la decisión de la alerta amarilla. Debido a las malas condiciones, los puertos se mantienen cerrados para embarcaciones menores en la región. Por otro lado, no se suspenderían las clases, porque el sistema frontal debería declinar de aquí al jueves. Gracias. 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 Gracias.